Me siento bien, me siento chévere, oíste, ey, oiga mi gente, yo no sé qué está diciendo por ahí que el buggy se murió, yo no sé qué, pero no fue el buggy, fue un tal bookie, el bookie, el bookie, yo no sé qué es el bookie, el bookie es tuyo, cabrón, yo sigo vivo, yo sigo vivo, oye, y esto es pa' YouTube, oye, esto es pa' YouTube, improvisando pa', improvisando, yo sigo vivo y activo, no sé qué hablas, tú a los culi pa' atrás y yo a los rajatablas, ahora sí que vamos a todos, ahí no hay na' que valga, tú dices que estoy muerto, pues yo soy el que con tu cuerpo en una bolsa cabalga, por todo mi territorio, se equivocaron, no era del buggy el velorio, se equivocaron del velorio, yo sigo vivo y enrolando el hey, tú quisieras costar como yo, pero te faltan veinte años y un par de days, oíste gay, del 860, tú no entendiste pa' el que tenga tienda que la tienda o le pongo en un sign de serrenta, ni en verdad que tú no te hubieras pegado, tú eres de los artistas locales, raperos de festivales, pa', tú perdiste, tú celebro tus cabales, tus cabales, oye, bueno mi gente, que tú no sabes, se equivocaron, oíste, oh, se equivocaron, se equivocaron, se equivocaron de velorio, oíste, se equivocaron, mira, el velorio no era de buggy, era de este cabrón, es más, si en la esquina de la pala y en la de león, es que lo están velando engabanado y maquillao, tranquilo, está toblao que tú eres pato engavetao, ajá, ajá, donde dejaste el miedo, lo cargas encima en una mochila, oíste, mi hija, tranquila, yo soy quien controla la avenida, el ruido en la calle, y que a veces serás tú el que tiene sida, porque tu gata se acostó contra la avenida, tranquilo, tranquila, ahora sí que nos fuimos en Guira, donde tú quieras, pa', mira mi gente, se equivocaron de velorio, se equivocaron, y esa es la verdad, esa es la verdad, oíste, se equivocaron de velorio, y esa es la verdad, y esa es la verdad, en verdad no tengo tiempo que perder contigo, por eso la improviso pa' YouTube, yo ni la escribo, la gente sabe que yo la vivo, y lo que le digo es lo que todo y todos los días yo vivo, tranquilo que se te fue hasta la emisora, que se joda, vámonos el picho y juégame con las bolas, cabrón, cabrón, oíste, se equivocaron de velorio, se equivocaron, oíste, se equivocaron de velorio, y en faga, 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 don, escucha cabrón, esta es la improvisación, yo no la escribo pa' ti, si tú eres un lamón, y no me voy más na', pero quiero decirle a mi gente que se equivocaron de funeral, 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 ahora soy yo el quien tiene los controles, show de la mañana fumando marihuana, poniendo mi música el día entero, vamos a ver quién es el rey del 860, no eres tú, mira, se equivocaron de funeral, perdónenme, te fue un malentendido, se equivocaron, oíste, el pato de este choricín, oíste, ah, sí, tú quieres premio, tú quieres premio, deja que mis balas te las otorgue, yo tengo una conexión directamente desde la morgue, me dijo que la caja que reservaron fue pa' ti, tenía tatuado en ella, show de sí, y las balas que encontraron en tu cuerpo, cuando balística la chequeó, decían, ¡Boom! ¡Qué cabrón! непol room works perfecto ... y ya está, las roadvereras ... y ya está, el norte de atrás ... que ya está edición ...